bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa a su salud el café 100% salvadoreño exquisito del cual no puedo negar que es prácticamente para ph una vitamina así es que este día de mentoría de consultoría de coach de asesoría es importante siempre que usted tome nota su empresa su negocio su emprendimiento su microempresa su pyme tome nota de cada una de estas asesorías son virtuales son gratuitas es aprendizaje real constante así es que vamos a comenzar esta consultoría esta asesoría siempre con las recomendaciones de ph de la responsabilidad que tiene también dentro de sus valores en efecto usted sabrá cuál es el monto que tiene destinado o cuál es el porcentaje que tiene usted destinado para que para hacer su respectiva inversión recuerde que nunca está de más trazar un objetivo una meta no olvide por favor suscribirse activar la campanita para las notificaciones para que le lleguen de manera inmediata a su dispositivo móvil comente si usted desea un tema en particular dejo por acá el acceso a nuestras redes también tenemos un blog para que usted pueda comentar y profundizar también el aprendizaje y sobre todo la aplicabilidad que tienen estos temas de interés así es que este día tenemos un tema muy importante el cual siempre lo enfoco para que puedan las empresas empresas los negocios tener como la médula puntual hay muchísimas partes de los cuales se puede componer una empresa la parte administrativa la parte contable la parte de recursos humanos la parte de la producción la parte de bueno inclusive las estadísticas es el fuerte de ph pero traemos en estas masterclass en este canal la esencia de todas estas temáticas para que sean de su aplicabilidad exclusiva en su empresa o en sus negocios entonces tenemos este día el tema que se llama claves para vender tu producto y superar a la competencia interesante tema quieres hasta el final porque tenemos todo para que usted identifica cuáles son esas claves así es que comenzamos definitivamente para hacer una parte pues introductoria a estas claves los negocios los podemos complementar con muchísimas estrategias y también podemos competir con estrategias de mercado tomando de referencia ciertos parámetros inclusive la competencia pero normalmente y el gran problema es que cuando queremos competir tenemos en efecto tres cuatro productos o servicios sustitutos a las cuales nosotros le llamamos competencia peor aún y el peor de los casos es que usted como negocio empresa diga no tengo competencia puede tener competencia directa o competencia indirecta en este sentido es aquel que tiene productos o servicios similares o iguales usted debe de tener open mind mente abierta para poder determinar en efecto quiénes por qué cuando usted comienza a hacer estas preguntas comienza a identificar cuál es aquella estrategias que usted va a utilizar entonces por ello es importante que usted identifique que es no es sólo competir con el precio no se trata de competir por el precio que si la empresa a lo puso a cinco dólares o cuatro noventa y nueve usted lo va a poner a tres cincuenta sin haber realizado un estudio un costeo o financiero contable de lo que realmente usted le está proponiendo al cliente no por favor no caiga en ese juego usted debe de competir probablemente con la innovación usted debe de competir probablemente con la intel y tecnología usted debe de competir muy probablemente con servicios adicionales ahora bien bien los productos pueden tener un alto valor pero también alto beneficios por lo tanto cuando usted identifica realmente su producto y su servicio usted se tiene que enfocar en una estrategia de diferenciación es decir yo soy yo únicamente yo y existo yo para mi cliente de esa manera usted debe de pensar no debe de enfrascarse en que ay no la competencia ofreció esto yo también lo voy a hacer entonces no tiene diferenciación tiene igualar pero jamás superar tómese dato en cuenta veamos entonces cuáles son esas claves tenemos clave número uno validar el mercado objetivo es decir identificar la aceptación que realmente tiene su producto o su servicio y no se vaya a frustrar ¿por qué? porque no todos son clientes potenciales no todos mientras más usted se agimente en cuanto a variables demográficas demográficas geográficas psicográficas usted va a poder delimitar quién es realmente su cliente va a poder validar va a poder aceptar que su segmento no es el pastel completo sino que una porción y porque sea una porción no significa que sus ventas sus ingresos van a ser reducidas no mientras más segmentado tenga usted el mercado más certeza usted va a tener que los clientes le van a comprar a decir todo público es mi cliente no cometa ese error otra clave la número dos para vender su producto y superar a la competencia es identificar por qué su producto es más valioso obviamente que la competencia en este caso usted debe definir qué genera realmente valor cuál es el importe real que usted le está proporcionando a su cliente cuál es aquella satisfacción cuál es aquel beneficio cuando usted ha identificado todos esos detalles entonces es ahí cuando puede decir la empresa o el negocio en efecto yo le ofrezco esto y cuando usted ya lo tiene identificado es muchísimo más fácil que usted pueda competir y lograr vender y posicionarse mejor que la competencia en este sentido analice analice todo su entorno identifique visite incluso consuma y vaya a la competencia como un cliente oculto esa es una clave esa es una estrategia bien puntual por qué porque ahí se va a dar cuenta de que lo que aquellos tienen usted lo va a hacer completamente diferente número 3 comunique esos beneficios al cliente usted ya los conoce pero un grave error es que usted no los comunica al cliente no dice somos expertos en eh tenemos un enfoque por tal razón o nosotros atendemos de tal forma eh demuestre esos beneficios si son gustos si son sabores si son olores si son pruebas si es servicio si es atención personalizada sea lo que sea pero debe de comunicárselo al cliente por favor comuníqueselo al cliente de qué manera bueno de la manera que usted establezca puede utilizar inclusive las estrategias de promoción que en un video voy a a mencionar cuáles pueden ser aquellas estrategias de promoción que se pueden utilizar no se vaya a frustrar en algún momento determinado si el cliente no percibe todavía el precio es mejor que el cliente perciba ese valor agregado por qué porque cuando el cliente está completo y enteramente satisfecho primero y convencido de lo que está comprando no le va a importar el precio puede usted establecerlo no hay ningún problema no todos van a estar dispuestos a pagar una cantidad elevada si usted se enfoca en ese aspecto pero si usted se enfoca en el aspecto de los beneficios y los comunica el cliente va a esperar superar o cumplir esas expectativas por parte de la empresa y va a ver como el precio como el valor que tengo que pagar por aquello que me gusta el valor que yo tengo que pagar por aquello en lo cual yo me siento satisfecho y de esto se trata valor mayor que precio es decir si usted pone en la balanza el precio y el valor o el beneficio el cliente va a decidir obviamente por el beneficio el valor que tiene haber comprado adquirido ese producto o ese servicio que usted le está ofertando así es que tómelo en cuenta como puedo yo dar a conocer todos estos beneficios comunicándolos bueno a través de la calidad de la atención personalizada de la solución integral de alguna tradición que tenga la empresa la compañía o el negocio de respaldar la compra darle un seguimiento dar una asesoría a mí particularmente como Melvi Hernández me fascina que las empresas proporcionen una asesoría es decir si usted compra una taza un café una quesadilla que me cuenten todo el proceso que me digan y que me expliquen cuál me conviene comprar cuál tamaño cuál gusto cuál sabor por qué porque se están preocupando por mí y esa es una estrategia muy clave usted debe de revisar cuáles son aquellas fortalezas que tiene como empresa por eso es importante repito para poder comunicar los beneficios para poder identificar las fortalezas y decir cómo se las voy a comunicar al cliente usted debe de verificar entre tantas estrategias el perfil profesional que tiene su recurso humano es importante que lo definan por una simple sencilla razón tenga o no tenga experiencia el recurso humano es importante que este recurso humano sea clave y empático con los valores que tiene su empresa o su negocio porque es quien va a ser la carta de presentación entonces por eso se debe de reunir ciertos requisitos tener su propia política empresarial además usted debe de revisar si las dentro de sus fortalezas tiene sistemas de información de factura de abastecimiento de seguimiento de orden seguimiento de pedidos como aquellos mensajitos de tu orden buen camino tu orden está por llegar una cantidad infinidad también inclusive facturas electrónicas o reservas electrónicas también el respaldo frente a eventualidades y desafíos es decir ya experimentamos los tiempos de crisis aprendimos por lo tanto un cliente un cliente que adquiere un servicio por ejemplo en este caso un paquete turístico a través de una tour operadora por decirlo así y se cancela por A o B motivo debe de saber cómo va a responder ante la situación ante esta eventualidad tener un plan A o un plan B además es importante identificar si también dentro de sus fortalezas usted ya es experto en identificar los nichos de mercado que todo esto se va adquiriendo con el tiempo ya que toda esta fortaleza le va a ahorrar mucho tiempo muchos costos porque usted ya sabe quién es realmente su segmento de mercado y no va a comenzar a tirar hoja volantes a lo loco va a puntualizar su estrategia de publicidad y promoción además cuál puede ser otra de las fortalezas para comunicar a usted cuál es su valor agregado certificaciones que usted cuenta por ejemplo con diplomados que cuenta con talleres que cuenta con cursos que sea especializado pero hágaselo saber a su cliente por ejemplo en el caso de PH somos expertos en la certificación ISO además tenemos certificaciones que están avaladas por instituciones tanto nacionales como internacionales en materia de administración ingeniería industrial turismo y también en la parte de la asesoría educativa de educación superior así es que tenemos también pues todas estas alternativas valga el comercial así es que cómo darle a conocer el valor de todo esto de sus productos y de sus servicios bueno ya lo mencionábamos además la experiencia probada es decir el nivel de experiencia que tiene la empresa con sus productos y sus servicios y si va comenzando bueno entonces que esta experiencia de los negocios lleve a la satisfacción de los clientes que le han comprado para ir generando esa comunicación que sea verídica y que sea real además otra de las fortalezas que debe de identificar es la personalización es decir que tanto se identifica comunique que se identifica con el cliente porque es muy importante que sepa el valor que tiene al momento de personalizar su producto o su servicio ahora pregúntese ya vamos llegando a la parte final del video para aquellos que todavía no lo han hecho por favor suscríbanse activen la campana para las notificaciones por ahí dejo los contactos de PH para que usted tenga comunicación fluida también con nosotros y desea una asesoría nunca está de más una asesoría por pequeña que sea por aquello que usted decida quiere cambiar un proceso quiere cambiar un producto quiere identificar nuevos segmentos de mercado quiere revalorizar sus metas y sus estrategias normalmente las asesorías por cuestión cultural nos dicen es muy cara realmente no lo caro es que usted no sepa cuál es el rumbo que tiene su empresa eso sí es caro muy caro para eso está PH ahora bien pregúntese usted dentro de todas estas tres claves que he mencionado para abonar y continuar con esta temática qué hace usted que nadie más ya identificó sus fortalezas y sus claves cuál es la frustración del mercado que usted puede suplir hay innovación en otras industrias en otras empresas que se pueden adaptar es decir que usted pueda retomar y mejorar puede presentar usted realmente una propuesta diferente o es más de lo mismo porque si es más de lo mismo reevalúe si realmente usted quiere vender más que la competencia ojo con ese detalle porque el cliente me compró no sólo diga ah me compraron sino que por qué me compró el cliente identifique todos esos detalles por qué el cliente me sigue comprando qué estoy haciendo bien ahí estoy en la mejora continua y luego con quién el cliente me está recomendando es importante determinar todos esos detalles así es que agradezco mucho por llegar hasta el final del vídeo suscríbase active la campana para las notificaciones comente déjenos por favor su like comparta estos vídeos dejo nuevamente los contactos de las redes para que ustedes puedan verificar y tener comunicación también con PH ya sea con Rubén Portillo y su área o con Melvi Hernández así es que yo me despido deseándoles siempre éxitos en sus negocios en sus microempresas o en sus emprendimientos saludos pa saludos Gracias por ver el video.